¡Suprema! ¡Suprema! Siempre salen tantas piedras, el río sigue en su pausa Como no he de seguir yo, si he nacido para amarte Morena del alma mía, morena del alma mía Si a pesar de tantas nubes, el sol no puede alumbrarte Como no he de alumbrar yo, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía, morena del alma mía Si he nacido para amarte Te he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía, te he nacido para amarte ¡Rigón! ¡Orguesa Suprema! ¡Orguesa Suprema! ¡Orguesa Suprema! ¡Orguesa Suprema! Gracias por ver el video.